La mismísima, cara culoteta tiene dos Es que está riquísima Pero no le baja en el dembow Mising, 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 Mising Ricky, Ricky Ricky, Ricky 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 Sabía como la muralla china Muy tiempo que te eres en latina Sí, sí La viejita de la paja No voy a hablar que esa es dana, wow, ey, tú le explica y no entiende, le replica y no comprende, ella anda sin chapa ni nada, ella no tiene su mamá, la mismísima, caraculotetas tiene todo, es que está riquísima, pero no le baja en el dembow, wow, 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 wow. Misim, 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 mis Dime pa' donde tu guá, ey, me dijo, dijo que lo guá, que tú quieres rampampá, ey, yo le dije comerte toda, y ya me dijo oreguá, la malmísima, cara culote, estas tiene dos, es que está riquísima, pero no le baja ni el dembow, wow, 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 wow. Mísima, 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 mísima Tú no sabes